presidente primer lanzamiento está sacando batazo para el fin la bola atrás atrás la pelota atrás voló la cerca con ron para junio ley ese es un hit de pan reservas el banco de los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas el banco de los dominicanos clase de batazo de junio ley no hubo ningún tipo de duda de que se va a estar